Música Bueno, hubo hace unos años algunos intentos y bueno se quedó un poco y nosotros vamos a iniciar un poco el ciclo de jazz ya que en Antequera el jazz está un poco olvidado y creemos que hay que tenerlo en Antequera también, como opción más musical en Antequera Ciclo de jazz que se presenta en Antequera pero además con músicos antequeranos Claro, el espectáculo de este año es que son artistas antequeranos haciendo jazz para Antequera Son dos músicos fantásticos antequeranos, están fuera, han estado estudiando, trabajando fuera y ahora, bueno, por las circunstancias nos tenemos por aquí y vamos a enseñar a Antequera un poco quién son sus artistas y su gente Bueno, traemos el jazz Antequera pero además es un escenario único Claro, el escenario es fantástico, Palacio de Nájera, Museo de Antequera De ahí viene el nombre de Nájera Jazz Un espacio coqueto, pequeño, donde el jazz es más adecuado, los espacios grandes para el jazz no funcionan Por eso se eligió esto, Manuel Romero, director del museo me llama y entre líneas empezamos a trabajarlo y creemos que va a ser una opción muy bonita para este verano en Antequera ¿Y qué día será este ciclo de jazz? Estamos 17 y 18, 17 toca Juan Ramón Beredas con su cielo 4 que tú y el día 18, jueves, Pepa Niebla, quarter, ¿no? Son los dos días, tenemos la entrada en Barla Fuerza, Disco Sonar, Levis, Levis, Tristrado y hay una entrada bono para los dos días, en fin, ya lo iremos pero en fin, yo invitaría a todo el mundo en Antequera que le guste la música, que se acerque El patio es ideal, los músicos son excepcionales Nájera es impresionante el espacio y creo que va a ser dos días de música en Antequera muy importante y muy bonito ¿Creece Antequera en materia musical o todavía le cuesta un poquito? Yo creo que va a crecer, está creciendo mucho, sabéis que nosotros somos asociación de amigos de la música de Antequera tenemos varios proyectos, entre ellos la Escuela de Música y yo creo que este año con 200 alumnos que tenemos, más el Conservatorio que tiene otros cerca de 300 o sea, yo creo que estamos creciendo musicalmente en Antequera desde hace unos años para acá y estamos unos pocos de amigos y personas en Antequera dispuestos a que esto crezca Muchas gracias por atenderme y enhorabuena Gracias a vosotros Y aquí la iniciativa de Joaquín y de Valas Fuerzas junto con Eugenia y el director del museo Para los romeros, bueno pues este Nájera Jazz 2013 como una nueva forma de que Antequera se incorpore también a un nuevo modo a un estilo musical que creo que se complementa perfectamente Hoy y esta mañana hemos presentado el Antequera Blues Festival para el 19 y el 20 de julio y el Nájera ya el 17 y el 18, así que queramos que no, pues tenemos cuatro días completos del más puro estilo musical y de la cuna de la música de muchos estilos, ¿no? Joaquín no para, Joaquín Castro no para de hacer nuevas cosas, iniciativas En este caso ha contado con la colaboración del museo de Eugenia y de otras, bueno, del Valas Fuerzas y de otros establecimientos que le van a ayudar a poner este estilo y esta nueva, novedosa edición de un estilo musical que tiene mucho adentro en Antequera Música Antequera no que estará en un rincón Antequera no único como es el museo, ¿no? Pues sí, efectivamente, el museo da mucho juego, da mucho juego y entre ellos pues la música El Museo Antequera guarda muchísimas obras de arte, muchísimos vestigios artísticos de nuestra ciudad pero también tienen cabida iniciativas musicales, que no es la primera que ya desde que Eugenia tomó posesión de su cargo como concejal de patrimonio y responsable del museo junto con Manolo Romero, su director, pues han hecho, bueno, pues canto, han hecho música clásica han hecho música de diversos tipos, que esta vez pues completan con el jazz, ¿no? La verdad que el verano llama eso, las noches del verano de Antequera llaman a la música llaman a la poesía, a la literatura, al teatro, a la ópera, a la zarzuela como tenemos hoy también en Antequera y también al jazz que presentamos aquí hoy Muchas gracias por atendernos Muchísimas gracias a vosotros Para lo que decís, el jazz tenía que estar presente en el museo El jazz es una forma de arte compleja, pero una forma de arte y de una manera o de otra tenía que estar presente en nuestro museo y esta es la primera oportunidad que tenemos de incorporarlo a nuestra programación Efectivamente, para nosotros dentro de la programación que llevamos todo el año en el museo pues como sabéis, es fundamental el tratar todas las artes, ¿no? No solo las que vemos cuando vamos al museo En ese sentido, pues tenemos estos ciclos de música que organizamos dentro del museo Hemos iniciado este nuevo ciclo, Najera Jazz, que esperamos que se convierta en todo un éxito para que podamos seguir repitiendo los muchos años ¿Cómo se valora también un aspecto turístico, esta atracción de cara al verano, traer la música hasta el museo? Claro que sí, dentro de dos semanas Antequera va a ser un poco de atracción a nivel musical No solamente por el ciclo de jazz, que luego está complementado con el ciclo de blues y yo creo que cualquier persona que sea amante de la música normalmente al que le gusta el jazz le gusta el blues y viceversa va a venir a Antequera y va a tener la oportunidad de tener una oferta muy interesante cultural, musical y gastronómica y con todo el patrimonial, por supuesto, a lo largo de toda esta semana Eugenia, responsable en materia de patrimonio pero también de juventud una forma de acercar el jazz a la juventud que quizás no tiene mucha relación hoy día, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, es una de esas apuestas que venimos haciendo para que también los jóvenes se acerquen, de hecho hoy ya aquí hay muchos jóvenes en esta presentación también, pues acercándose un poquito y queriendo conocer pues otros tipos de música que entre la juventud, pues es verdad que se dan menos pero que también les atrae cuando los escuchan es verdad que sí, es verdad que Jose Isaac y se puede hablar que vienen se des bands de la artistía que dispesiñan en el centro, una部分 de míróc mixes y va a conocer del árbol, pues así se la y ahora anunciamos hace mucho que los jóvenes se les atrae cuando todos los jóvenes todas las plantas estámén, que nos conocen